A veces, en la vida surgen cosas. Ya lo hablé con una parte de la familia. ¿Cómo? Hace cuánto que no nos vemos? Seis meses. Dos años. ¿Qué pasó? Mi papá falleció, Pablo. ¿Y no me avisaste, cabrón? Te llamé varias veces, pero siempre me he dado ocupado tu celular. No me siento bien ocultando cosas. Mira, Pablo, yo te... ¿Qué quieres, Andrea? ¿En qué estábamos? ¿Lo vas a apagar? Son cosas importantes. Mira, Pablo. Bueno, me terminas de contar esta... esta cosa que me estás contando. ¿Cómo decirte? ¿Cómo?